La mañana del 1 de enero de 2018, el Edil Alejandro Aparicio Santiago rindió protesta ante la comunidad de Tlaxiaco, convirtiéndose en alcalde del lugar, sin embargo, minutos más tarde fue asesinado. El atacante identificado como JMV, según el medio El Universal, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Alejandro Aparicio era miembro del partido Morena, fue nombrado al frente de la Administración Política del Lugar después de su victoria en las pasadas elecciones de julio. La toma de protesta se llevó a cabo en el Boulevard Oriente, esquina con Perú. Más tarde el dirigente junto con su bancada se encaminaron hacia las oficinas del sistema de agua potable y alcantarillado de Tlaxiaco, S.A.P.A.T., sin embargo, a su salida del lugar fueron interceptados. Según testigos del lugar, dos hombres armados balearon el vehículo donde se encontraba el recién nombrado senador, con la finalidad de darle muerte a él y a cuatro funcionarios que se trasladaban en el auto. Durante el ataque Alejandro Aparicio recibió un tiro en el tórax, así como cuatro miembros de su cabildo que fueron reportados heridos de bala. Los hombres junto con el mandatario fueron llevados de emergencia al hospital regional del IMSS donde quedaron internados. Las labores de los médicos por salvarle la vida al alcalde, fueron inútiles debido a que el impacto le provocó pérdida de sangre e hirió órganos vitales. Su muerte fue confirmada por el senador de Morena, Salomón Jara. Se realizaron una exhaustiva investigación del homicidio cometido contra el presidente municipal de... Salomón Jara.